Ustedes saben que en Santiago, en el departamento de Gurabo, había una supervisoría que le decían la Junta de los Dos Caminos, que estaba en la intersección que está entre la Juan Pablo Duarte, la 27 de febrero, próximo a un reconocido centro médico. Y la calle se llama León Jiménez. Exactamente, Colindan. ¿Qué pasa? Ahí había un local que por años funcionaba la supervisoría de la policía de la Junta de los Dos Caminos, que le corresponde Don Pedro, Villa Olga, Los Embrujos, parte de la 27, parte de la Juan Pablo Duarte, un sinnúmero de áreas, parte de Gurabo hasta cierto punto. Y el propietario de este local se lo solicitó a la policía y quedó en la supervisoría de la policía sin ningún tipo de local para poder hacer las labores preventivas, para poder estar en un sitio céntrico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, hacía unos días, se estaban dando muchas denuncias en esta área que corresponde a la Junta de los Dos Caminos. El general Ascona Reyes agarra, puede quitar eso, se lo pido ahora, señor director, que no ha llegado ahí. El señor director regional civil central de la policía Ascona, general Ascona, de una manera estratégica, quita el oficial que estaba ahí y pone a un comandante en esa área, apellido Mejía, un oficial de proximidad, un oficial con un vasto conocimiento en labores preventivas, un oficial que conoce muy bien su área de responsabilidad y está haciendo un trabajo estupendo. Los niveles, las estadísticas de hechos delictivos en estas áreas, Villa Hoy y todo eso, ha ido reduciendo. ¿Qué pasa? Y analicen lo siguiente. Si las unidades que, por ejemplo, tienen fija en Villa Olga, apresan a una persona, tienen que ir a Gurabo, miren la distancia de Villa Olga a Gurabo, y en ese proceso que están llevando a ese detenido para ser depurado, vienen y pasan un motorista pan y arrebata una cartera. No es que la policía no está haciendo el trabajo. Lo que pasa es que al no tener un área donde puedan, de Villa Olga, un sitio céntrico, agarramos a esta gente presa, la llevamos al recinto que pertenece a la Junta de los Dos Caminos, que está a tres, cuatro, cinco minutos, un sitio céntrico, y de ahí volvimos para la calle. Ya el personal que está ahí se encarga de lo que son los procedimientos policiales. Pues, hay ciertos sectores que porque le llevan una cartera a una gente, se está acabando Villa Olga, mentira, hay que ser responsables, porque si hay una gente que es un crítico de las acciones negativas que puedan estar ejerciendo cualquier miembro de la policía, soy yo. Se está trabajando, ahora es que hay un problema, y la seguridad ciudadana es un compromiso de todos, no solamente de la Policía Nacional, también de nosotros como ciudadanos. Y yo me pregunto, si ustedes lo que quieren es efectividad policial en el área de responsabilidad de lo que le corresponde a la supervisoría de la Junta de los Dos Caminos, ¿por qué entonces la Junta de Vecinos del Embrujo II no cede, no cede, le presta a la Policía Nacional, a quienes conforman, a la dotación que conforman la Junta de los Dos Caminos, este local? Póngamelo ahí en pantalla, señor director. Ese local vive cerrado, no le dan uso. ¿Dónde es eso? Eso ahí, la Rafael Vidal, una esquina antes de la Autopita Duarte. ¿Y ese es el local de Jiménez? ¿Eso es privado? Eso pertenece, eso pertenece a la Junta de Vecinos del Embrujo II. Pero un bien para ellos mismos. Entonces ellos pueden agarrar, ellos pueden agarrar, ellos pueden agarrar, no importa que sea privado. Eso es privado. Ellos, si es para su seguridad, un local que no está haciendo nada, que no está haciendo nada, ¿por qué no le ceden un parte de ese local para implementar lo que es el cuartel de la Junta de los Dos Caminos y estar en un sitio céntrico donde puedan garantizar, garantizar y de una manera más efectiva hacer los trabajos preventivos? ¿Y por qué ustedes no compran un pedazo de tierra y lo ponen allá? ¿Cómo es? ¿Por qué no compran un pedazo de tierra de lo que hay ahí frente? Que está vacío, compran y hagan el cuartel ahí. ¿Por qué no lo compran? Oye, está haciendo una crítica en favor de la sociedad. No. No en favor de la policía. Que ellos tienen que comprarlo. Es en favor de la sociedad, entiende bien el comentario. Yo lo entiendo, pero tienen que comprarlo porque hay cuartos en la policía. Pero no han hecho el de ahí. ¿Es de dónde? El que le toca el lado de 911. No, no me hagas hablar, que me voy a meter al medio. ¿Pero qué tienen que hacerlo? Yo no he dicho nada. La maqueta está hecha. Mire, mire, mire. Yo estoy de acuerdo con lo que yo plantea. ¿Eh? Con el planteamiento yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, que bien. Esto es un compromiso de todos. Si usted tiene ahí un local que le puede servir para las reuniones comunitarias y a la vez para darle acogida a un departamento policial que tú vas a tener los miembros ahí, ahí, ahí. Que cuando haya cualquier tipo de novedad, de ahí a tres minutos, a un minuto, están. Coño, vamos a colaborar todos. Tanto la ciudadanía como la policía, tenemos que hacer un trabajo de la mano, de la mano. Y porque, repito, la seguridad ciudadana es un compromiso de todos. Es muy bueno, nada más. Que la policía, que la policía. Y yo soy uno que me sumo a eso. La policía, la policía, la policía. Pero nosotros como ciudadanía, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es llamarlo. Lo primero que hacemos es llamarlo.